Bueno, pues estamos aquí ya con este espíritu navideño en todas las calles, en todos los lugares de San Pedro se está viviendo ya esta Navidad, como es aquí en esta plaza tan bonita, creo que es la Plaza Charly, ¿no? Juanco, tú que te conoces cada calle y todos los lugares emblemáticos de San Pedro. Sí, bueno, conocí como la Plaza Charly, pero es, a ver, se llama Mariano Díaz Alonso. Menos mal que está ahí, que no me acuerdo. Bueno, la verdad es que siempre nos alegra mucho que llegan a esta fecha, bueno, siempre nos alegra escucharte, porque tiene una voz maravillosa y ese espíritu del cante que lo tienes tú ahí en tu sangre. Y ahora cuando llegan a esta fiesta, pues también muy bonito con los villancicos que hacéis aquí en las plazas, este año he tocado en esta plaza, pero usted ya sabe que forma parte del equipo y todo lo que vaya a ser. Pues nada, esto es el pistoletazo de salida para la primera zambomba de este año en San Pedro, que organiza el ayuntamiento. Entonces hoy empezamos aquí, el jueves estamos también haciendo otra sobre las siete y siete y media y así vamos a tener, contando la del jueves, dos más, o sea, haremos cuatro en total en diferentes partes de San Pedro. Yo no me acuerdo ahora mismo dónde son, pero ya le irán poniendo, le irán diciendo y ya está ahí, claro. ¿Y quién forma parte del grupo? Bueno, pues está con la guitarra Luis Santiago, después como otro cantador, un compañero Antonio Flamenquito, Natalia Moralo, otra cantadora, Chelo Soto, otra cantadora de Málaga estupenda también, a la percusión Miss Juani, Juani Carmona, y yo cantando también con ellos. Cuatro cantadores, dos guitarras, percusiones y todo el centro de baile nuestro de solo flamenco con todas nuestras niñas, la profesora Ana Guerrero y todo el mundo. La profesora Ana Guerrero, más fabulosa. Y que, bueno, pues es típico también encender la candela, ¿no? O sea, es algo, una tradición, ¿no? Que había siempre de encender la candela y cantar, ¿no? Sí, claro, bueno, esto viene muy atrás, evidentemente. Esto, por ejemplo, esto viene todo de Jerez y de allí, ¿no? Y de Jerez, pues, de muchos años atrás. Entonces, claro, lo hemos querido recoger porque en Jerez esto es maravilloso. Si quieres ver una buena zambombada, mejor, en el sitio donde puedes ir en Navidad y en Jerez, indiscutiblemente. Sí, pero como no podemos ir a Jerez, nos conformamos con esta aquí, que estáis los mejores, además, y no voy a hacer vivir esta fiesta. ¿Cuáles son los villancicos más emblemáticos y más tradicionales, ¿no? Que se suelen cantar en esta época. Bueno, hay muchísimo, evidentemente, pero como populares, que todo el mundo se sepa, haremos los Peces en el Río, Borrumbita al final, haremos la de... Haremos muchísimas, haremos varias que son más modernitas, pero clásica, eso, clásica haremos... A ver si te lo digo, que me acuerdo ya de los títulos, hija, que me ha pillado a mí ahora. Nada, los campanilleros, muchas de esas. No me acuerdo de los títulos bien, pero muchas de esas, muchas de esas, populares, ¿vale? Tradicionales, es decir. En el Río, todas esas cosas. Vamos a ver si nos va calentando, no solamente por la candela, sino la garganta, y hacemos un villancico, es una estribillita, sin que vayamos nosotros. Ah, una obra que va más fea, pues sería... Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando este son, cantando este son, cantando este son. Diciembre está aquí, de nuevo llego, y yo soy feliz, cantando este son, cantando este son, cantando este son. ¡Qué artista eres, Juanco! Sabe que eres una maravilla. Me gustaría antes de despedirnos que dieras un mensaje navideño para todo el mundo en general. Hombre, pues yo diría, parece una cosa típica, pero claro, evidentemente, pues lo que se suele desear y lo que a nadie le puede faltar, que es salud y que no le falta saludar a nadie de los tuyos, a tus niños, a tu gente, y ya está, teniendo salud, pues el dinero ya vendrá, y si no viene, pues me di, guau, con salud, voy a todos lados. En fin, que poco más, lo típico, salud para todo el mundo, que estéis todos felices, que intentéis estar con pocas preocupaciones, las gustas, y simplemente, que la vida se va corriendo, y hay que aprovechar. Muy feliz fiesta para ti también, Juanjo, gran artista, gran amigo, gran persona, muchas felicidades, gracias. A ustedes, gracias.